hola banda como andamos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez tuve la fortuna de que tengo un compa y un amigo que le manda un saludo se llama iván me mandó unos señores acá para el río van este me dijo que son muy buenos que los calara entonces vamos a ver qué tal se ven bien se los muestro voy a tratar de probar los los cuatro diferentes que me mandó entonces vamos que haya capturas el agua se ve bien no está tan revuelta porque ha estado lloviendo pero vamos a ver qué tal no sólo viene trago trago la cámara este lado marlin banda viene acompañando vamos a ver que sale esperemos que se nos pegue algo y aquí vamos a estar pescados nada de ríos vamos a darle estos son los cuatro señores que voy a estar usando banda los que me mandaron entonces se miran bien vamos a ver si alguna captura voy a estar usando un 100 a 2500 con línea de 10 libras y una caña Shakespeare banda esta caña fue la primera que tuve vamos a ver qué tal se nos da a ver cuáles cojo primero estos son los primeros que me llevaron la atención así que voy a dejar uno de estos no creo que llegue muy lejos porque la caña es más adecuada tenía una caña que sí que me iba a servir para estas estos estas pescas pero la revise y ya no traía una anilla entonces pues voy a tratar de que se me pegue algo con esta caña no voy a llegar muy lejos pero pues algo se tiene que dar ah caray mucho lejos ahí vamos para allá vamos a comenzar tirando aquí a ver si algo se pega ajá ah primer jalo en banda primer tiro y primer jalo bonito jalo a esta hija de tu madre otro más otro más no se quiere quedar esta banda no no puede ser falle yo falle yo ya me quitaron una colita no aquí están las dos no puede ser esta esta banda está ahora sí ahora sí está una huevina está en banda ahí está miren pues muy efectivo el cabezal una pequeña huevinita esto era lo que me estaba atacando o qué bueno miren bonita chulada huevinita para mí que era otra cosa lo que me estaba atacando pero vamos esto vamos a seguirle a ver qué otra especie sacamos con este mismo cabezal como el agua todavía no está tan revuelta todavía alcanzó a ver el señuelo por por el agua entonces sólo lanzó pero que baje un galón citó baja otro poquito otro galón citó y así es como lo estaba trayendo por si no habían visto miren manda ese es un perro de agua el famoso perro de agua y a este no le gusta el agua pero a este le encanta echarme a perder los puntos de pesca bueno bueno voy a tener que darle un poquito más adelante vamos a ver algo que estoy haciendo no sé si estoy grabando no 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 estaba grabando ahí traigo algo banda uy qué buena mojarra banda miren qué buena mojarra se la comió completito esta ya está mejor y es un banda chulada ya está precisa súper agresiva que son estas esta es la que quería sacar banda quería sacar una mojarra para podérselas enseñar ahora a ver cómo lo voy a quitar ahí está miren manda esta es muy buen tamaño creí que estaba grabando la pelea y no cuando enganchó y no no estaba todavía en la ruina donde está pero miren el tamaño bellísima me da ganas de llevármela la verdad pero no venimos a esto venimos a calar los señuelos nada más vamos a cambiarlo vamos a ponerle otro a ver si tenemos la misma suerte la verdad este yo desde que lo vi dije este es el bueno desde el color verdecito las dos colas dije este va a ser el bueno ahora vamos a cambiar vamos a tirar uno de estos que son un poquito más grandecitas pero aquí tenemos piques aquí ya estos señuelitos están un poquito más grandes estos serían como no sé para otro lugar donde pudieras encontrar otro tipo de pez lo siguen mucho aquí les decimos pescas y en otro lado son creo que sardinas entonces es lo que lo sigue mucho pero no veo que lo siga otra cosa vamos a intentarlo más adelante a ver si hay otra cosa ya terminaste de divertirte Drago vamos por allá si lo atacan si lo atacan hubo varios ataques pero no he podido lograr alguno ay que pinche calor hace bueno más que nada humedad bueno bueno este también lo atacaron no tuve tanta suerte para poder quedarme con las capturas mira como lo dejaron pero pues si también efectivo voy a cambiar porque ya se me está acabando el tiempo vengo poco rato y ya se está jureciendo así que voy a cambiar de señal vamos a probar este es el que menos fe lo tengo de todos ya que es más largo más ancho el anzuelo y aquí fuera de la especie pues relativamente chicas pero vamos a ver que tal ay ya estoy bajando bueno vale con este tuve menos suerte si lo va muy bueno pero como para las tenguayacas y aquí ahorita no tenemos tenguayacas son otros puntos así que ay perdón es algo así que ya nada más me queda uno por probar dos buenos uno no tan bueno pero no tan bueno aquí así que ahorita voy a probar el otro lo último que me queda que ya está bien como un calamar pero vamos a hacer un balance ahí ya me perdí pero bueno vámonos caminale este es el cuarto y el último igual siento que es para para otro tipo de pez que hay un poco más arriba o para las tenguayacas es así fácil se lo comería pero vamos a hacer un balance nada más para calarlo a ver si tenemos suerte aquí bueno anda nos despedimos este solo viene cuestión de 40-50 minutos eh pues viene a calar los señuelos ya la verdad estaba muy desesperado por por probarlo ya tenía como 5 días con los señuelitos no había podido venir ya estaba lloviendo entonces no sé que se revuelve el agua y voy a probarlo de una vez efectivo así son tiene con más ganas de seguir pescando pero pues ya ya se me acabó el tiempo no traigo nada de agua ya es un calor muy perro y bueno bueno también la banda Dago Marlin Siete 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 la banda Saludos y 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